¡Nada como un vaso de agua para conciliar el sueño! ¿Quién podrá ser esta hora? Esa forma de tocar el timbre me hace acordar. Es imposible. Solo una persona en el mundo tocaba el timbre de esa manera. Déjame en paz, Nelly Camacho. ¿Me parece tan raro que mi nona no haya bajado a desayunar? Últimamente no me sorprende nada de my mother. Lo más probable es que se haya quedado a dormir en la casa del doctorcito. Ey, ey, papá, no hables así de mi nona. ¿Querés? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Y Grace? Ah, se está terminando de cambiar. Ya baja. Yo estoy pensando lo peor. Una aberración sin límites. Una falta a la educación y al decoro. Ay, ¿estás pensando lo mismo que yo, Dari? Sí, Isabelita. Yo creo que tu mamá y el doctorcito están... ¡Eh, eh, eh! Mi nona no hace ese tipo de cosas. Tu nona no es la misma de antes, Nicolás. ¿Ustedes creen que... que mi nona y el doctorcito... que es agradable? No, mamá. Seguro hay una explicación para todo esto. Tal vez le duele la cabeza, se siente indispuesta. Por eso no baja. Señor Peter, me da permiso de salir un rato. Tú, gracias. Voy a ver qué está pasando. No, Fernandita. Tú eres muy jovencita para eso. Te puedes quedar traumada. Mejor que vaya a Peter. ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién? Soy yo, madame. Pasa, Peter. Madame, disculpe la pregunta. ¿Estás sola o acompañada? Por supuesto que estoy sola, Peter. ¿Qué estás diciendo? Solo... Bueno, quería asegurarme que usted... Eso están hablando en el comedor, ¿no? Que seguramente no bajo a desayunar porque tengo a Carlos Cabrera metido en el cuarto. Algo así, madame. Algo así. Ojalá fuera cierto. Madame. Peter, no he pegado un ojo en toda la noche. Sé que vas a pensar que estoy loca. Pero... Nelly Camacho me está molestando. ¿Qué? ¿Nelly quiere decirme algo? No encuentro otra justificación sino por qué se le aparece. ¿Es verdad? Podría habersele presentado a cualquiera de los miembros de su familia, pero me buscó a mí. ¿Quiere decirme algo? Después de todo fuimos las mejores amigas enemigas. Madame. ¿Por qué no fue usted a la cremación de doña Nelly? Tuve un día muy complicado en la constructora, Peter. Tuve mi primera reunión con unos inversionistas chinos. No pude. Eso es. Eso es. Como usted no fue a darle el último adiós, ahora quiere que que rece por su alma. ¿Tú crees? Seguro. Ay, Peter, ¿qué puedo hacer para que Nelly Camacho deje de molestarme? Ir a su urnita piramidal y rezar por el descanso de su alma. Así, solo así. ¿Peter? Sí, señor Isabela. ¿My mother está durmiendo con ese hombre? No, Madame está sola en su dormitorio. ¿Y por qué no bajó a desayunar? No pudo dormir muy bien. ¿Pero no dices que no está con ese hombre? El motivo de su insomnio es otro. ¿Y cuál es el motivo de su insomnio, Peter? Puede parecer un poco parapsicológico, pero parece que Nelly Camacho está pen... ¿La señora es tu mamá? Sí. ¿No? Sí. Sí que nos hacemos una prueba de ADN en Montevall. Ay, señora, mamá de Manolo. Le juro que yo no sabía que usted era mi suegra. Digo, mi ex-suegra. Ay, ya no sé qué decir. Mucho gusto. Yo soy... Una muchachita que quiere que la tierra se la trae. Me voy al baño. Te hubiera dicho mucho gusto, pero en realidad no fue así. Adiós, señora, mamá de Manolo. Ay, qué lindo tu mamá. No se molestó mucho, ¿no? Ahí como la ves, debe estar ir viendo. No sé a qué barrio de locos ha venido a vivir Manolo. Ay, ¿cómo voy a bajar así? Deben estar desayunando. Dios mío. Ay, Manolo, ¿por qué no me avisaste que tu mamá estaba aquí? Bueno, porque... ¿por qué tendría que...? Monserrat, Rodolfo no te dijo. Bueno, mi mamá vino ayer y va a quedarse a vivir conmigo. ¿Y si ella no me da el visto bueno? Sí. Va a ser imposible que retomemos nuestra relación. Ay, tía. Tía.